Sin duda, enfrentar la noticia de una enfermedad como el cáncer no es nada agradable. Las complicaciones físicas y emocionales se apoderan de nosotros y surgen muchas preguntas sobre el tratamiento y la superación de esta enfermedad. Hoy, aquí en Sanamente, estarán con nosotros médicos especialistas. Ellos nos guiarán en resolver algunas preguntas sobre el cuidado y la vida durante y después del cáncer de mama. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta con respecto a este tema, con gusto podremos atenderla. Así que, no te pierdas el tema de hoy sobre cáncer de mama. ¡Bienvenido! Hoy en Sanamente, hemos invitado a la doctora Cristina Carpintero. Con ella vamos a conversar sobre el cáncer de mama, su diagnóstico, cómo tratarlo y cuáles son los síntomas asociados a esta enfermedad. Doctora Carpintero, bienvenida. Gracias, doctor Floriano. Un placer estar aquí en tu programa en esta ocasión. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar y definir primero qué es el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama es un crecimiento desordenado de las células de la mama que llevan a la formación, generalmente a la formación de un tumor. Que el tumor es una pelota que se forma en la mama. Hay tumores que pueden ser malignos, porque cuando hablamos de cáncer es maligno, ¿verdad? Pero hay otros crecimientos también en la mama que se pueden confundir y pueden ser benignos. Ah, claro. O sea, la mama puede tener tumores buenos y tumores malos. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de tumores malos. Pero hay tumores que son buenos o benignos en la mama. ¿Cómo se llega al diagnóstico? ¿Cómo se puede llegar al diagnóstico de este problema? Bueno, la herramienta más importante que tenemos los ginecólogos para ayudarnos en el diagnóstico son los estudios de imagen. Esos estudios de imagen puede ser la mamografía, que es un estudio que le han dado mala fama. Dicen que duele mucho porque apachurran mucho. La realidad es que con los equipos nuevos, cada vez es menos molesto el estudio, pero siempre la mamografía debe ser complementada. Digo, en aquellas pacientes a quienes se les indica la mamografía, siempre debe ser complementada con un ultrasonido de mama. Hay algunas mujeres que, de acuerdo a sus características, uno nada más les pide un ultrasonido de mama. Pero, en resumen, los estudios de imagen son los ojos de los ginecólogos. Entonces, los síntomas no cobran mucha relevancia ahí, más que la imagen, básicamente. Sí, la mayoría de las veces la mujer no tiene síntomas de aquellas cosas que nosotros andamos buscando graves o de riesgo. Normalmente la mujer no tiene síntomas. Es más, esa es la justificación que muchas veces usan para no checarse. No, no me siento nada, no me duele nada. Pero es importante, queridas televidentes, recordar. Ricardo, el cáncer de mama inicia del tamaño de la cabeza de un alfiler. Dime quién va a poder tocar eso. Sin embargo, los rayos X sí los pueden ver. Esa es la importancia de ese estudio. Y luego que la mujer tiene o se hace estos exámenes de imagen, ¿hay algo más que pueda complementar esto? ¿Lo tiene que hacer a qué edades? ¿Cuál es el momento adecuado para empezar a hacer estos exámenes de imagen? Ok. Normalmente en forma arbitraria, y a veces depende de qué escuela esté uno siguiendo, se dice que antes de los 40 años es suficiente con que una mujer se haga un ultrasonido. Si al radiólogo le queda alguna duda, ordenará una mamografía. Después de los 40 años es al revés. Primero la mamografía y enseguida el ultrasonido. ¿En qué momento se va a indicar el primer estudio? En el momento que si la mujer acostumbra cada año a revisarse con su médico de confianza y al revisarle al médico le detecta algo que no había tocado antes o que considera debe de corroborar con un estudio de imagen, ahí se lo va a pedir. Ok. ¿Qué tan relevante empieza a ser o es para la prevención del cáncer o el diagnóstico temprano del cáncer de mama la autoexploración en la mujer? Es básica, básica porque, mira algo interesante, aquella mujer que no se realiza la autoexploración normalmente se va a detectar una tumoración cuando ésta tiene más de 2 centímetros. Y normalmente cuando una tumoración que tiene más de 2 centímetros es maligna, ya tiene un grado de avance bastante importante. El momento en que nosotros detectamos un cáncer de mama hace la diferencia entre que le podamos decir a una paciente, con lo que le hicimos, ¿usted está curada? O que le digamos, ¿usted la tenemos ahorita nada más controlada? Yo creo que la idea es curar. Además, y dependiendo la localización de la tumoración, tumoraciones pequeñas nos pueden permitir dar un manejo conservador, no tener que quitar toda la mama, sino hacer una cirugía donde se conserve la mama. Sí, porque ese es un tratamiento que muchas veces hace que la mujer no vaya a atenderse, aunque ya se palpó algo, le van a quitar la mama. Sí, para algunas mujeres les puede mucho esa situación y por eso atrasan aún más su manejo. Pero por eso es bien importante, la atención a tiempo hace una gran diferencia. En México, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama que se nos mueren anualmente, se nos mueren porque ya llegaron en etapas tardías para el diagnóstico. Muy avanzadas. La autoexploración es importante, pero acudir con el especialista también, porque tiene que ver la otra parte, la exploración ya del especialista. Sí, la autoexploración es muy importante y nunca vamos a dejar de resaltar la importancia, pero por lo menos la primera vez el especialista te tiene que enseñar cómo te debes explorar. Una vez que tú aprendes, ok, está bien, síguete, síguete explorando, eso es bueno, pero te estás autoexplorando de una manera como te enseñaron. Y eso no quita que de todos modos cada año vayamos a nuestra revisión ginecológica. Yo digo que el diagnóstico de cáncer de mama tiene un tripié y cada una de esas patas es muy importante. Uno, lo que yo me reviso. Dos, lo que me revisa mi médico anualmente. Y tres, los estudios de imagen que se me indican cada año o cada dos años dependiendo mi edad. La autoexploración de mamas, entonces, la mejor manera de aprenderla es directamente con el especialista, que él enseña. El médico me enseña cómo me debo explorar, yo lo aprendo y cada mes lo practico cuando me estoy bañando. Ok, excelente. Doctora, gracias por estar con nosotros, gracias por responder a estas preguntas. Al contrario, Ricardo, gracias por la invitación de nuevo y no dejes de autoexplorarse. Ok, muy bien, ya escucharon. Bueno, ¿quieres aprender sobre autoexploración de mama? Consulta con tu especialista en ginecología, tu médico de confianza, para que aprendas a cómo hacerlo. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, escríbenos a las redes sociales, envíanos tus comentarios o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos a responder. Quédate aquí con nosotros en Sanamente. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha destinado el 19 de octubre al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para seguir promoviendo la prevención, diagnósticos oportunos y tratamientos efectivos. El cáncer de mama es ocasionado por genes hereditarios por parte de parientes de primer grado, ya sea mamá, hermana o hija. La OMS sigue proclamando la lucha contra esta enfermedad, demostrando que la prevención y la detección oportuna son factores determinantes para vencer el cáncer de mama. Esto es Sanamente, y qué bueno que sigas con nosotros. Estamos hablando del cáncer de mama. Qué importante tema el día de hoy. Y para esto, hemos invitado a un experto. Vamos a dar la bienvenida al Dr. Diego Rocha. Él es médico con especialidad en oncología. Dr. Rocha, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar ahora de la parte de tratamiento del cáncer de mama. ¿Cuáles son los diferentes tratamientos a los cuales se puede someter una persona que tiene este diagnóstico de cáncer de mama? En la oncología existen tres pilares de tratamiento principales para el cáncer de mama. Está la cirugía, quimioterapia y radioterapia. En la quimioterapia hay algunas subdivisiones como hormonoterapia o terapias blanco-moleculares, pero en general son tres. Y de las cuales se desprenden el resto, en general son esas tres para el tratamiento adecuado y suficiente del control de enfermedad de este padecimiento. Ok. ¿Y a qué tratamiento se somete una persona con diagnóstico? ¿A qué tratamiento va primero? ¿Va a los tres? ¿Va a uno en específico? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿O en qué momento se ofrece cada uno de ellos? Claro. Siempre dependerá del grado, de la etapa, del estadio clínico, le llamamos, de la enfermedad que se encuentre. Cuando lo detectamos en etapa muy temprana, es muy probable que incluso solamente con cirugía sea suficiente. Pero en etapas intermedias o en etapas un poco más avanzadas, el tratamiento en la mayoría de las ocasiones no solamente es una de las modalidades. Habitualmente es cirugía, radioterapia y quimioterapia. O incluso pudiera ser a la inversa. Cuando son etapas intermedias o avanzadas, primeramente quimioterapia, posteriormente radioterapia, o incluso quimioterapia, posiblemente cirugía y por último radioterapia. Entonces siempre dependerá de la etapa en que se detecte la enfermedad y de las características propias del padecimiento. Ok, muy bien. Y ahora, la persona que tiene el cáncer, le diagnostican el tumor o se toca la bolita, muchas veces no se rehúsa por ir a ver al médico porque dice me van a quitar la mama de todas maneras, me van a extirpar toda la mama y se siente porque se siente mutilada, ¿no? Claro. Entonces, ¿es así en todos los pacientes? ¿Hay que quitar siempre toda la mama? ¿Todos los pacientes deben pasar por cirugía de todas maneras? Definitivamente no. Actualmente el tratamiento en casi el 100% de las mujeres puede ser conservador. El tratamiento es individualizado definitivamente. En cada persona se evalúa su padecimiento y se determina la mejor conducta. De antemano también el deseo en ocasiones puede impactar o puede cambiar un poco la conducta, pero clínicamente o médicamente hablando, en la mayoría de las ocasiones puede ser cirugías conservadoras, complementando con radioterapia y quimioterapia. ¿Qué secuelas puede dejar el tratamiento, estos tres tratamientos? ¿Deja alguna secuela? Son muy diversos. En realidad las tasas o las incidencias de presentar secuelas son bastante poco frecuentes, pero son muy variadas. Desde la cirugía, por ejemplo, definitivamente la cuestión estética, la cuestión funcional, como se trabaja de forma importante toda el área de los ganglios, puede haber un poco de inflamación del brazo, un poco de limitación funcional, un poco de disminución de fuerza para algunos movimientos. Eso es en cuanto a la cirugía. En cuanto a quimioterapia, pues existen secuelas tales como le llamamos neuropatías o disminución de la sensibilidad, disminución de la capacidad de utilizar sus extremidades, dolor, así como también disminución de la fuerza de las extremidades. Y radioterapia, pues existen como la radioterapia en sí es una terapia que lo que hace es quemar o eliminar por medio de calor las células que pueden estar ahí, que no se eliminaron con la quimioterapia y la cirugía. Pueden generar lesiones dérmicas que le llamamos radiodermitis o lesiones por quemadura, así como también lesiones de inflamación de los órganos vecinos. Ok. Una persona que está siendo tratada por el especialista y el especialista está ofreciéndole el mejor tratamiento. ¿Qué puede hacer ella para contribuir a su tratamiento? Definitivamente es la cuestión emocional. Tiene un impacto muy importante demostrado en este momento. Es tomar de la mejor forma posible afrontar este padecimiento y en cuanto a la cuestión de alimentación, cuestión de mantenerse en un peso ideal, alimentos poco procesados, los más naturales posibles, alimentos no dependientes de estar hidrolizados, etc. Entonces la intención aquí sería alimentación sana, mantenerse en un peso ideal, hacer un poco de ejercicio y pues la cuestión emocional estar lo más estable posible. Importante mantener una proyección positiva ante la enfermedad. Claro, así es. Ahora, ¿qué seguimientos luego debe hacer la persona? ¿Está en tratamiento? ¿De repente concluyó una parte del tratamiento? ¿En qué consiste el seguimiento ahora después de esto? Si ya concluyó su quimioterapia, radioterapia y cirugía, los seguimientos inicialmente son cada dos o tres semanas, en donde los estudios iniciales van a ser un ultrasonido, la revisión física completa, para detectar si en caso de que llegara a regresar la enfermedad sea de forma muy temprana y sea tratable. Posteriormente esas revisiones se van espaciando en tiempo, cada mes, cada dos meses, y la vigilancia mínima se recomienda que sea por cinco años, incluso idealmente de por vida, pero por lo menos por cinco años en donde se debe hacer revisión periódica, física, por ultrasonido, incluso tomografías, marcadores celulares específicos para detectar enfermedad de forma muy temprana y sea rescatable nuevamente en caso de que regrese la enfermedad. Ok. Doctor Rocha, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias por responder a todas estas preguntas y con seguridad lo esperamos en otro momento también. Claro que sí. Muchísimas gracias. Al contrario, cuando se necesite, aquí estamos. Ok. Y gracias también por estar con nosotros. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, compártela con nosotros. Envíala a las redes sociales. Pon también ahí tus comentarios. O si no, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con mucho gusto. Vamos a resolverlas. Y te invitamos a que continúes con nosotros. No te vayas. Seguimos aquí en Sanamente. ¿Ya conoces el programa Adelante? Es un programa de estilo de vida saludable que incluye una evaluación integral del estado de salud y el desarrollo de un plan personalizado a tus necesidades. Diseñado por profesionales de la salud en el Centro de Vida Sana del Hospital La Carlota. El equipo multidisciplinario realiza una evaluación, manejo y seguimiento integral de cada participante. También desarrolla un plan terapéutico que hará énfasis en la modificación de conductas que dan origen a las enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el cáncer. El equipo de nutriólogos evalúa el estado nutricional y hábitos alimenticios para poder adaptar las dietas a las necesidades y padecimientos del participante. Creemos que tomar el control de tu bienestar es el desarrollo de conductas sanas, acciones orientadas al manejo del estrés y desarrollar conexiones sociales saludables, por lo que nuestro equipo de psicología te acompañará en el proceso. El camino hacia el de salud está en tus manos. Te invitamos a tomar el control y a lograr tus metas, porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. El apoyo emocional de parte de los que rodean a la persona enferma de cáncer es importante para poder enfrentar esta enfermedad. Saber que esta puede ser detectada en las primeras etapas del cáncer, con visitas regulares al médico, autoexploración y una vida activa es fundamental. Esto nos hace ver que hay mucha vida después del cáncer y que nuestros buenos hábitos nos ayudarán a enfrentarlo con mayor fortaleza. No te olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.